Los salvadoreños vivieron una noche de alabanza, adoración y música positiva, junto a las bandas australianas Hilson United y Hilson Young & Free la noche de este jueves 16 de agosto. Los gritos estremecieron el escenario del SIFCO cuando salió la primer banda. Hilson Young & Free interpretaron canciones como Wonder y Ocean. Durante el show regalaron camisetas a los asistentes y hubo mensajes cristianos. Luego apareció Hilson United y el público coreó todas sus canciones, entre ellas las más emblemáticas de la agrupación. Las bandas se presentaron en El Salvador gracias a su gira United X Young & Free Tour, que los ha llevado a diferentes partes del mundo y en esta ocasión le tocó el turno a Latinoamérica. Este es un informe de laprensagrafica.com ¡Gracias!